Hasta el día viernes, hasta el día viernes vamos a atender acá el tema de toma de trámites del nuevo DNI para la renovación de 8, a los que tienen vencido, aclaremos que ahora la actualización es a los 14 años. ¿A los 16, comandantes? No, hace dos años que está en vigencia que el trámite es a los 14. Bueno, ¿qué es lo que tienen que traer la gente sí o sí? Los mayores de edad, si tienen el documento viejo, por las dudas nosotros escaneamos por si existe algún problema en el sistema en Buenos Aires. Sale 35 pesos todos los trámites, siempre y cuando no sean infractores los chicos de 8 y los que tienen más de 14 años. ¿La parte de nacimiento en qué caso se requiere? Comumente tratamos de pedir que sean media actualizada, más si se trata de mamá soltera, por si existe alguna rectificación en lo que el padre pudiese haber reconocido posteriormente del nacimiento. Pero si está en buenas condiciones la partida y si es del año pasado, la aceptamos bien. ¿Para qué edad, digamos? Es para los menores, que no se hayan enrolado, o sea, de los 14 para abajo. Y si lo que tienen 16 no se enrolaron, sí o sí necesitamos sí o sí la parte de nacimiento, porque tiene que hacer el trámite de actualización. Bueno, sabemos que iban hacia otro lugar, ¿no? Y que se tuvieron que desviar para el borde. Exactamente, nuestro destino era Tartagán. Por eso digamos que fue sorpresiva la llegada. Exactamente, pero vinieron bastante gente y sigue viniendo. Y ahora, ¿a qué hora tienen que llegar, pedir números? Nosotros estamos a las 8 de la mañana aquí con el móvil y se comienzan a dar los números, revisar la documentación que tiene la gente. Y se dan los números para la atención de toda la mañana. Más o menos nosotros ya calculamos qué cantidad de números se puede atender a la mañana para que la gente no espere todo el día. Entonces después ya, después de las 3 de la tarde ya viene y terminamos de atender lo que queda. Exclusivamente para la gente del borde, ¿no? También viene la gente de Campo Santo. Lo que pasa es que no hay todavía puestos digitales en Campo Santo ni en el borde. Entonces la gente viene, porque el tema es el nuevo DNI. ¿Cuánto tiempo, digamos, cuántos números están dando? Estamos dando 80 y damos prioridad a la gente mayor de edad, que no se le da número y que no vienen tan temprano. Y a la gente discapacitada, con algún problema, los atendemos sin número. ¿Y qué tiempo demora y la gente ya se desocupa? Y cuestión de 10. Todo depende del sistema. Acá nosotros trabajamos con internet. La velocidad de internet es la que nosotros podemos tomar el trámite. En 10 minutos, quizás menos. Tenemos que... Pueden venir más tiempo, ¿no? Porque sabemos que están en toda la provincia y son muchos los requerimientos. Sí, la semana pasada estuvieron otra comisión, pero con otros equipos portátiles, que son las valijas, que tuvieron dos semanas en el Campo Santo. Vamos achicando un poco, sé que es mucho la población y muchas las necesidades. ¿Hay un lapso para ya tener sí o sí este tipo de documentos? Hasta el 31 de diciembre. Todos los que tienen tapa verde vencen el 31 de diciembre de este año. Por eso es la preocupación del registro y del registro nacional de las personas para que se tome el nuevo DNI a todos los ciudadanos.